Hola, bienvenidos una vez más a este su canal de manualidades Ani. Es muy grato para mí en este año poder una vez más estar con ustedes trayéndole un nuevo tutorial. En esta oportunidad vamos a elaborar un hermoso punto para trabajar la pechera de un vestido para una bebita. Y lo vamos a hacer con la tela por el revés. Entonces dependiendo de la talla que ustedes vayan a elaborar, vamos a iniciar de esta manera. Con la tela por el revés vamos a dejar 6 centímetros de margen en la parte de arriba y en los costados. Y vamos a iniciar a trabajarlo de esta forma. En el capito ne le llamamos punto fofoca al punto que vamos a elaborar. Debemos de tomar las cuatro esquinas, lo vamos a hacer en todo el centro de ese punto que vemos ahí, que trae ya la tela marcada y vamos a unir las cuatro esquinas y lo vamos a asegurar muy bien. ¡Suscríbete al canal! Voy a pedirles que se queden conmigo hasta el final para que podamos terminar de elaborar este hermoso punto y ustedes puedan seguir la secuencia. Continuamos elaborando nuestro hermoso punto fofoca, igual como hicimos el anterior punto. Debemos de tener nuestro molde previamente ya elaborado para que lo vayamos colocando sobre nuestro trabajo, nuestro punto y así vamos midiendo el tanto que vamos a utilizar. Con eso sabemos hasta dónde debemos de ir trabajando la tela. ¡Suscríbete al canal! Vamos a trabajar un tanto para que así vayamos formando lo que es el hombro y le demos forma a lo que es el cuello. Entonces trabajamos a ambos lados un tanto y dejamos el espacio que nos va a formar el cuello. Para esto entonces debemos tener en cuenta de estar colocando el molde. Podemos soltar algunos puntos en la parte del cuello, así nos vamos a poder guiar mejor. Retiramos nuestro molde y entonces vamos a continuar elaborando nuestro punto. Deben de fijarse muy bien cómo lo vamos a iniciar. Porque nuestra guía son los puntos que lleva la tela, son los punticos que están ahí trazados. En este caso los podemos ver de azul. Vamos a iniciar desde este lado para que podamos continuar con los puntos y seguir la secuencia que llevábamos antes. Así de esta manera vamos a continuar trabajando el punto. Para que ya coloquemos nuevamente nuestro molde. Con eso le vamos dando la forma a lo que son también lo que es la sisa y el cuello. Y debemos de regresar nuevamente donde empezamos para terminar el otro tanto que nos hacía falta. Y así vamos a iniciar lo que es la otra parte. Para que podamos completar para trabajar la sisa y continuar hasta el fin. ¡Gracias! 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 Me alegro mucho haber podido compartir con ustedes este hermoso punto. Lo podemos elaborar también para alguna manta de una bebita o para lo que ustedes estimen conveniente. Hasta una próxima oportunidad. Que el Señor Jesucristo me les bendiga. Un fuerte abrazo para todos y para todas. Gracias.